Muy buenas de Bexperto, bienvenido de nuevo al canal. Con motivo del Día de los Videojuegos, que se celebrará el próximo 29 de agosto, he estado toda la semana subiendo contenidos relacionados con este mundillo a mis redes sociales, y mi canal de YouTube no iba a ser menos. Por ello, en el vídeo de hoy voy a hablar de aplicaciones que complementan nuestra experiencia con los videojuegos desde varias perspectivas, y que pueden descargarse gratis desde la Play Store para nuestro móvil o dispositivo Android, aunando así nuestra profesión con una de nuestras aficiones favoritas. Yo he elegido estas seis, pero hay muchísimas más, así que si conoces alguna que se me haya pasado por alto, déjamela en los comentarios. Además, de las seis que vamos a hablar hoy, cinco de ellas están escritas en Coldin y una de ellas no. A ver si descubres cuál es la que no. Antes de meternos en harina, te informo de que ahora mismo tengo activa una promoción de dos de mis productos estrella, y que puedes obtener más información acerca de ellas si echas un vistazo al link que te he dejado en la descripción del vídeo. Bueno, no me enrollo más, vamos al lío. La primera de estas aplicaciones es Twitch, desarrollada por Twitch Interactive, que no sé si lo sabías, pero es propiedad de Amazon. Sé que es un poco típico empezar por aquí, pero es que esta aplicación se ha hecho tan popular que tenía que incluirla sí o sí. Poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de los canales de entretenimiento más populares, y aunque es cierto que puedes ver contenidos de todo tipo como actuaciones musicales en vivo. E incluso a compañeros de profesión escribiendo código en directo, es también la plataforma preferida por los streamers para retransmitir sus partidas y el lugar perfecto para disfrutar de las principales competiciones y torneos de esports. Y hablando de esports, la siguiente parada en la lista es eForce Esports. Desarrollada por la compañía eForce, es una de las mejores apps para estar al loro de todo lo que ocurre en la escena competitiva de videojuegos, como Counter Strike, LOL o Fortnite. Aunque apps de este tipo hay a patadas, he decidido colocar esta porque aparte de incluir las features típicas, como mostrar los horarios de las competiciones, actualizar resultados en tiempo real, hacer seguimiento de los equipos y ofrecernos una selección de los mejores momentos de cada partida, tiene una interfaz muy sencilla y cómoda. El único inconveniente es que está en inglés, pero se entiende bastante bien y merece mucho la pena probarla a poco que te guste la escena competitiva. Cambiando ahora de tercio, quiero hablar de una de las features más importantes para los gamers, especialmente para los aficionados de los juegos multijugador, el chat de voz. Aunque hay videojuegos que implementan su propio sistema y siempre tendremos Skype a mano, hay una app que ha subido como la espuma y esa no es otra que Discord. Desarrollada por Discord Inc, esta plataforma se puede utilizar con nuestro teléfono o incluso desde la propia consola y permite la comunicación por voz con una increíble calidad de audio y un consumo de recursos muy bajos. Además, también se pueden crear grupos sobre temas que te interesen o participar activamente en ellos e interactuar con los demás usuarios, muy al estilo de los canales de Telegram. Y que sepas que desde hace poco también tenemos la comunidad de DevExperto en Discord, así que te voy a dejar un enlace en la descripción por si te quieres unir. Ahora, hablemos de aplicaciones que completan la experiencia de juego, añadiendo ayudas o features exclusivas. Una de las más curiosas es iFruit, desarrollada por Rockstar Games para su videojuego Grand Theft Auto V. Esta app abre una nueva forma de interactuar con el videojuego y desbloquea algunas de las funcionalidades más interesantes como la posibilidad de personalizar vehículos y recibirlos en nuestro garaje dentro del juego o entrenar al perro de uno de los protagonistas para enseñarle trucos y mejorar su afinidad con su dueño virtual. ¿Conocéis los videojuegos de la serie SingStar? Apuesto a que sí. Los creadores de este popular juego de karaoke estuvieron muy ágiles a la hora de definir las ediciones para PlayStation 4. Resulta que estos juegos necesitaban unos micrófonos para funcionar en consolas anteriores como PlayStation 2 y PlayStation 3. Y aunque normalmente venían incluidos dos con cada copia, resultaba engorroso tener que ir para arriba y para abajo con estos periféricos, sin contar que tampoco eran de la máxima calidad y podían estropearse. Esto acabó cuando PlayStation Mobile decidió sacar SingStar Mic, una aplicación que convierte tu smartphone en un micrófono compatible con el juego. Por lo que es lo mismo, una solución genial para jugar con todos tus amigos sin preocuparte por los cables ni gastar dinero en accesorios. Súper práctico. La última aplicación de la que te voy a hablar hoy no es una, sino en realidad varias. Pueden tener nombres diferentes, pero todas suelen tener la etiqueta Companion como subtítulo. La mejor definición que les puedo dar es la de guías de bolsillo. Básicamente sirven para superar o completar nuestros juegos preferidos y son especialmente útiles en videojuegos largos y grandes, como RPGs o mundos abiertos, como por ejemplo World of Warcraft, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, ya que contienen mapas, información sobre ítems y equipo y en general todo lo que necesitas para dominar el juego al 100%. Algunas, como Call of Duty Companion, analizan nuestro rendimiento y estadísticas dentro de las partidas y resultan muy útiles para mejorar nuestras habilidades, especialmente si queremos darle caña a los modos competitivos online. Y ya hemos llegado al final. Te hago dos preguntas que quiero que me contestes en comentarios. ¿Hay alguna otra app relacionada con videojuegos que uses en tu día a día? Y la otra es, ¿qué app de todas estas crees que es la que no está escrita en Coding? Porque las demás sí que lo están. Antes de despedirme, quiero hablarte un poco más de la promoción que estoy haciendo estos días y que aún puedes aprovechar. Ahora mismo estoy ofreciendo mi curso Android Boost Training y mi libro Coding for Android Developers en un mismo pack por solo 57€. Hasta el próximo domingo, día 29 a las 23.59 hora española. Tanto si sabes programar en otras tecnologías y quieres dar el salto a Android, como si aún no has escrito una línea de código en tu vida y te gustaría dar los primeros pasos en este mundillo, aquí tienes una forma rápida y efectiva. Quién sabe, quizás si empiezas ahora tu carrera como desarrollador Android, saques al mercado la próxima aplicación que revolucione el mundo del gaming o facilite el trabajo a miles de creadores de este tipo de software por todo el mundo. Te dejo también la información de la promo en la descripción del vídeo y en el primer comentario. No olvides darme un like si te ha gustado el vídeo, comentar y suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Te dejo aquí también un vídeo donde hablo sobre el curso Android Boost Training, para que veas cómo puede ayudarte a cumplir tu sueño de convertirte en desarrollador Android usando Coding en tiempo récord. Y si todo esto de Coding te suena a chino, también tengo un vídeo en el que hablo largo y tendido sobre este lenguaje, que ha revolucionado el mundo del desarrollo Android. Nada más por aquí. Un abrazo de desperto, nos vemos en el siguiente vídeo.